Bueno en esta ocasión quiero mostrarles un deck que se puso de moda a raíz de que lo hizo Doc, por eso le puse el nombre de hecho del autor del deck el cual consiste en aprovechar a los huevos de dinosaurio y pues generar minion 55 en campo o darles algunas habilidades, stats, matarlos tu mismo y pues hacer bastante, bastante, pues presionar a tu oponente porque imagínate un minion 55 en campo caído de la nada técnicamente que lo puedes bajar con play digit o otras cartas, si es bastante fuerte también pues esta tiene sinergia con los otros trator que metes que aparte del huevo pues también es la crinalta, que es esta, la sardana tienes pues la curva principal de 1 a 1 tienes buena curva de 1, 2, 3, 4, etc no se traerlo porque entonces me voy a matar otro minion supongo que pego primero traerlo y ya voy a guardarlo veamos que tal va el deck moneda, algo de 3 ok, mete a Vicious obviamente no lo quiero en campo por lo que lo voy a tradear con el matar porque si dejo que me pegue a la cara se va a empezar a adaptar y puede agarrar el viento curioso, volverse a adaptar, entre otras cosas ahorita voy a meter el Huntmaster y voy a tradear al minuto 2 por lo mismo porque si dejo que me pegue con otra bestia se va a empezar a bustear y tampoco lo queremos en campo pues muy fuerte un Towns esto es interesante, si meto este, voy a bustearlo de todas maneras osea si bustea este, pierda el minion, pero si bustea va a ser un... ¿qué es? 7-1 obviamente se tienen que gastar los perros voy a buscar darle Poison a uno voy a darle 3 ataques ok puedo meter a Sabana puedo meter a este puedo meter a esto meto a la Sabana traer una más con el bestia se bustea lo hago así porque el trade sería el 3-2 junto con otro minion es que no hay una manera efectiva de hacer las cosas eficiente más bien traea, traea, va a robar dos cartas bueno, un buen motor de Drawer de momento ok, supongo que debo traear esto pero tampoco me gustaría hacerlo ajá técnicamente llené campo gracias a eso está muy bien eh... perros eh... perros no bustea traea no tiene que hacer traear ahí vamos a buscar alguna carta que sea interesante interesante me gusta este porque me da la opción de traer otra carta es que me gustan los dos pero me gusta mucho más este tradeo supongo que tradeo aquí nada más para quitarme este minion ya que tengo campo lleno ya que tengo campo lleno ya no importa si tú no puedo meter taunt con el bootmar y tirar el poder de héroe está bien arma, tradea voy a tradea el 2-2 y voy a intentar que mate a otro de los niños Misha wow jajaja se me hace rotísimo esto porque... tengo otros dos en mano wow son 4-5-6 vamos a jugar otro combate con el mismo deck para seguirlo probando vamos a jugar otro combate con el mismo deck para seguirlo probando un press a ver que tal me va con el press es que me gusta la corva aquí de... así de... así voy a meter a Alicat eh... siguiente tu no meter a Kindly bueno... todo depende de que meta él eh... siento que me gusta más esto ahorita pero... no porque... si tiro esto y lo pongo en... uno de salud y tres de tag puede ser que tira... una palabra y se va a poner tres de salud o sea... no tiene caso aquí yo creo que sí es más fácil le puedo tirar esto y yo lo traeo allá ahm... poison me siento más seguro así porque... no voy a poderle sacar valor a esa carta reduciendo los costos vamos a ver que ahorita roba ahí pero... todas las maneras tengo para traerlo aquí ahm... que en alta supongo ah... olvidé que otro de los extractor que mete también es la abuelita ah... veamos... es que no me gusta esto es que no me gusta esto perdí para activar el extractor pero no me gusta supongo que tiro moneda y tiro este traigo aquí y voy a la cara no sé qué puede tener 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 más. Tiro este porque de todas maneras, si tiré algo para robar el campo pues moriría y me dejaría un 5-5 y eso no quiere, por ejemplo con posiciones de dragón. No creo que meta cabala para robárselo y en caso de que tire cabala pues no es como que me afecte tanto porque no planeo matarlo, no es una carta que haga un daño en área como para matarlo. Miren esas crijadas, estás saliendo por donde sea. Ajá. Todo esto es frío. Escribo otra era aquí. Ok Es que tengo 5 11, 12, 13, 14, 15 18 Vamos a jugar otro duelo Con el mismo deck Contra un picaro Rogue Me quedo el Golag Por el caso de que mete piratas Training también yo creo Tengo turno 1 Puedo meter una ley Para Jay Meter dos minutos en campo Tiraría el siguiente turno pirata Lo más probable Yo me comería uno de los piratas Porque con otro Traería a la Jay Siguiente turno Tiraría Arma Para traer a uno Ahora vamos a ver A Jaycat Perdón A Jaycat Y Tavica No mete nada Eso es sospechoso Bien Bien Tis coming Me acabo de tirar a este Para generar unión en campo Y lo voy a hacer Porque es un 5-5 En turno bajo Que tendría que gastarse Al menos Dos cartas Para tradearlo Es un deck Fatiga Por lo que veo Kill Command Tradeo Con Kill Command Y voy a la cara con 5-2 Creo que es un Fatiga Row Middle Row Ok De hecho me gusta meter esto Y ir a la cara Dejo dos mínimos sólidos en campo Y es mucha presión Porque este va a ser Un 8-5 Y un 5-5 Creo que ya es GG Voy a meter estos dos Y tiraré por DR Porque No quiero tirar el El Death Skelker Ah mira También tengo este No Pero se me hace que es Mejor valor esto Se va a bustear uno De los dos minions Aparte tengo el arma Para el siguiente turno Serían 5 daño Aquí Puedo tirar inclusive El Woodmark Tiene que tirar ahorita Un Vanish Y no sé qué más Es que si tiene el Murlock También me hace robar Y eso es bueno para mí Bueno hasta aquí voy a dejar el video Si gustan probar el deck Yo se los comparto Realmente ya mucho La mayoría de los jugadores Lo conocen porque Es un deck que hizo Alguien famoso Pero se los comparto Por si ustedes no lo conocían O no lo habían visto También si tienen alguna idea De algún deck Que a ustedes les interese Compartir O Que yo juegue Algo interesante Pues también lo pueden compartir Con gusto A mí me gustan mucho Los decks raros Los decks interesantes Como digo Entonces pues Sería todo Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima